Pero ahora, vamos a hablar si te parece, no sé si quieres agregar algo más de Canelo, para cerrar el tema de Canelo. Nada, este, quizás, quizás, este, Canelo ahorita está en una era que su estilo es aceptable. Sí. Es aceptable para ganar, y es, debería ser un ejemplo. Ok. El problema de muchos peleadores que le tiran a Canelo, automáticamente ya están rechazando en su mente tal estilo. Un estilo de pegar, moverte, protegerte, perdurar en tu carrera, salir y eso. Es un estilo bueno. Entonces, el hecho de que ya están pensando, no, ese estilo vale madre que le regalaron Calea. Sí. Eso ya me indica que son peleadores que van a querer estar dentro, que rechazan la otra idea. Exactamente. Y eso es muy peligroso. Una nueva era del boxeador. Entonces, sí, Canelo está en una era perfecta para ser ese tipo de boxeador. Y ese tipo de ejemplo para que más boxeadores que vengan intenten hacer ese estilo. Pegar y que no me peguen. Y poder tener una carrera grande, ilustre, y este, salir y leso, leso para regresar con tu familia y disfrutar de tu vida. ¿Cuál es el problema con eso? Qué bárbaro. Qué, qué, qué sabroso platicar con Alfonso. No, te voy a amenazar de que tienes que venir más seguido, brother. Fíjense, y voy de frente contra los cangrejos y contra esa gente que con todo respeto es muy estúpida. Porque piensan que el boxeador tiene que salir lastimado, golpeado, con riesgos graves. No, señores, señores. Lo acaba de explicar Alfonso Gómez. Me lo dijo Marco Antonio Barrera recientemente en Las Vegas. Entendamos que Canelo está marcando una nueva época del boxeo, donde en 12 rounds prácticamente sale ileso. Alfonso.